Señor diputado, comparto plenamente su apreciación de que la política de cooperación con Mauritania, por otra parte necesaria para generar desarrollo y que Mauritania juegue el papel en aras de la seguridad de esa zona, no tiene que ser a costa de sacrificar los intereses de Canarias. Es posible una política de cooperación con Mauritania y es posible respetar los tratados, respetar el tratado en vigor, donde claramente indica en el artículo 349 que se tengan en cuenta los convenios internacionales a la región afectada, en este caso a Canarias, para adaptar esos acuerdos a nuestras necesidades reales. Se está haciendo un gran daño, como usted, de prosperar este acuerdo, se haría un gran daño a muchas empresas en Canarias, empresas relacionadas con el embalaje, a los estibadores portuarios, a las empresas de frigoríficos, a las empresas que provisionan el puerto, a los consignatarios o a los talleres de reparaciones que también tienen un campo en torno a esta actividad. Por eso el gobierno de Canarias trabaja de común acuerdo con la Asociación de Empresas del Puerto, con FEDEPOR, para ir dando los pasos que nos permitan poder afrontar este asunto con las mayores garantías de éxito. En relación con la anunciada huelga de Iberia, el gobierno, en este caso yo como presidente, me reuniré la próxima semana con el presidente de Iberia para conocer los planes que tiene la compañía acerca de dos cuestiones. Primero, cómo va a abordar la huelga que está planteada a partir del día 14. Y en segundo lugar, es de interés del gobierno de Canarias tener conocimiento directo por parte del presidente de la compañía, cuáles son los planes que tiene la empresa después de anunciar ajustes desde el punto de vista de personal y de medios, que el plan tiene para Canarias. En relación con el encarecimiento de los precios de las comunicaciones del transporte entre Península a Canarias, ese incremento se está produciendo como consecuencia, primero, de la desaparición de una compañía importante que ha prestado un gran servicio a Canarias, como era Espaner. Segundo, porque Iberia ya ha reducido sus ofertas con respecto a Canarias. Tercero, porque el incremento del costo de las operaciones en los aeropuertos, es decir, las tasas aeroportuarias están llevando a que compañías de bajo costo estén reduciendo su frecuencia con Canarias. La reducción de las frecuencias con Canarias, el ajuste de Iberia, la desaparición de Espaner, pues ha llevado a lo que sin duda era previsible que sucediera, un incremento de los precios de los billetes aéreos Canarias, alejando más a Canarias del continente. ¿Tiene solución esto? Claro que tiene solución. Tiene solución poniendo en marcha, como ya ha solicitado el gobierno de Canarias en el último Consejo de Gobierno, la activación de la declaración de obligación de servicio público por parte del gobierno del Estado para que pueda fijar el tipo de avión, las frecuencias y lo que es más importante, los precios máximos que pueden cobrar las compañías aéreas entre Península y Canarias. El gobierno de Canarias es el garante de poner a todos los canarios, vivan en el rincón que vivan, en las mismas condiciones para acceder a los servicios esenciales. Ese es el papel fundamental que tiene el gobierno de Canarias. Por lo tanto, tiene que tener una prioridad por encima de cualquier otra, que es atender la sanidad, la educación, las políticas sociales y aquellos instrumentos que permiten garantizar la cohesión territorial de Canarias. Por eso, en los presupuestos del próximo año vamos a hacerle frente a un problema histórico desde el punto de vista de la cohesión territorial, como designar una partida ya con 3 millones de euros para garantizar la conectividad con la isla del Hierro. Pero ese es el papel del gobierno de Canarias, cohesión territorial y cohesión social. Ahora bien, el gobierno de Canarias también es consciente del papel que juegan el resto de las administraciones públicas canarias, tanto los cabildos como los ayuntamientos. Y estamos haciendo, hacemos un esfuerzo enorme en los presupuestos del año 2013 para que la caída de los recursos no se resienta en los servicios que prestan estas dos instituciones, los cabildos y los ayuntamientos. Por eso, la disminución del presupuesto de la comunidad autónoma, del gobierno de Canarias, en un 6,7% que disminuye el presupuesto para el año 2013, sin embargo, los presupuestos, las transferencias a los cabildos y los ayuntamientos suben un 6,7%, el mismo porcentaje. Es decir, casi un 13% de diferencia entre lo que podemos hacer uno y otro. Pero lo hacemos porque reconocemos el papel importantísimo que juegan también los cabildos y los ayuntamientos para ayudar a articular Canarias. Muchas gracias. Los ajustes que Canarias ha venido realizando, tanto desde el punto de vista de su administración general, de sus empresas públicas, de altos cargos, de cargos de confianza, ahorro del gasto público, nos lleva en estos momentos a que Canarias es una de las cuatro comunidades más solventes del Estado español y, además, la comunidad autónoma menos endeudada per cápita de España. Los ajustes de la administración en todos sus niveles, administración general, altos cargos, cargos de confianza, seguirá en proporción a la disminución de los presupuestos que tenemos que gestionar. Por eso ya el Gobierno ha anunciado que de cara al próximo año, a partir del 1 de enero, habrá un ajuste en altos cargos, cargos de confianza, en la misma proporción que disminuye el presupuesto. Gracias. 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 Gracias.